¿Qué pasa con la CETERA? Ya está confirmado en los medios nacionales el paro nacional. Había hablado más temprano con la compañera secretaria general de CETERA y nos estaba ya avisando de que se estaba evaluando la posibilidad de un paro. Se estaba haciendo el chequeo con el resto de las organizaciones de base de la CETERA. Y bueno, la definición de este paro creo que como respuesta a lo que ha sido esta represión, esta brutal represión a los compañeros y compañeras que estaban instalando una carpa itinerante en repudio a las políticas de represión de este gobierno nacional que viene provocándose hace mucho tiempo a los docentes. Digo, recordemos que en la marcha del 22 de marzo, que fue multitudinaria, que llenamos la Plaza de Mayo y que fue totalmente pacífica, ya en el puente Puerredón, los escudos de la gendarmería permanentemente estaban empujando a los docentes para provocar una reacción. Bueno, creo que la terminaron de concretar anoche con el uso de gas pimienta, inclusive que no está permitido, pero que lo usaron en contra de los docentes. Golpearon a varios compañeros, se vio en todas las imágenes, así que bueno, esto tiene que ser repudiado por el conjunto de los trabajadores y también de toda la ciudadanía del país.